El día de hoy es muy importante para nosotros porque es un vínculo que se hace con la universidad y la empresa y el día de hoy nos sentimos muy contentos en donar un equipo de alta tecnología, un equipo productivo que hoy estamos utilizando en nuestras instalaciones para que sea en bien de los alumnos de esta benemérita universidad y que puedan ellos tener el contacto más cercano con lo que es la industria, el contacto más cercano con la tecnología que hoy se utiliza en la industria, tecnología de punta y bueno pues son equipos que creo, estamos seguros que traerá un beneficio al alumnado para que conozca sus prácticas y cuando ellos salgan pues bueno lleven herramientas más fuertes y que se enfrentarán ya en la vida laboral real. Bueno, en pasados meses firmamos un convenio de vinculación donde bueno está también el hacer prácticas en nuestras instalaciones con los jóvenes que así lo deseen y obviamente pues estar abiertos a que puedan iniciar su vida laboral con nosotros. Pero es muy importante para nosotros que puedan ir y hacer y conocer antes de que incluso salgan de su año escolar, que vayan y conozcan también y obviamente también venderán visitas que podamos tener, vinculaciones, conocer las necesidades que tenemos como industria, también otros conocer un poco más de los perfiles de las carreras. Bueno, ahorita lo más fuerte que tenemos es todo lo que es la parte de ingenierías, que es bueno la ingeniería eléctrica, la parte electrónica y bueno también estamos abiertos a las demás carreras que tiene la universidad, pero hoy va más enfocado este vínculo y es por eso que hoy estamos ganando un equipo que servirá a múltiples carreras, como lo veíamos ahorita, control, automatización, robótica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica. Bueno, son equipos que son equipos de inspección muy específicos para cada una de las botellas. Lo interesante aquí es pues toda la tecnología que converge en estos equipos, son equipos que hoy se están utilizando en las mejores empresas a nivel mundial y que ofrecen pues una alta tecnología y creemos que va a ser muy importante para que puedan hacer unas prácticas, que traigan un aprendizaje y provecho para el alumnado. Sí, el compromiso es seguir, esto creo lo vemos como el inicio solamente de esa vinculación, pero el compromiso es seguir incrementando esos vínculos, esos lazos y que podamos trabajar en conjunto. Solamente agradecer y reconocer el gran trabajo que hace la universidad en pro de la educación, en pro también del país, que es un pilar importante la educación y así lo vemos y lo reconocemos. ¡Waz! ¡Waz! ¡Waz!